Bienvenidos a todos, estamos en la tercera y la última charla del ciclo de charla de Ángela Ruiz Robles de divulgación. Está dedicado a Ángela Ruiz Robles, que fue una pinera española que hizo el primer prototipo de lo que sería un libro electrónico. Y la tercera y última charla, bueno, no es que sea la última porque el curso que viene ahora en motociclo, se llama Tecnologías digitales para turismo inteligente, Smart Tourist, de Francisco Javier Melero. Que es conocido por los miembros del instituto, que estamos organizando este tipo de charlas divulgativas, porque es compañero nuestro, es coordinador de estrategia de DASI, también trabaja con distintas empresas asociadas con el tema del turismo y es bastante, y por lo tanto es un tema del que es bastante experto y que vamos a aprender muchas cosas. Bien, Javier, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Dani, y gracias por contar conmigo para este ciclo, sobre todo viendo los dos fenómenos que me han precedido. Uno se siente un poco pequeño, pero bueno, agradezco la oportunidad y que aprovechemos entre todos los que están ahora en directo, a quienes agradezco la presencia y a los que están siguiendo en streaming por Instagram o los que verán el vídeo a posteriori, pues que esta charla sobre todo sirva como catalizador para encontrar muchas más, a Gerard Ruiz Robles, muchas más personas que vean en el turismo y en el uso de la inteligencia artificial y la tecnología en el turismo como nuevas oportunidades, como un lugar donde aplicar innovaciones, como hizo Ángela, inventando los primeros libros electrónicos. Para quien no me conozca y por presentarme un poquito, soy ingeniero informática, también con el máster de ciencia de datos y leí ya la tesis hace muchos años y vengo del mundo de los gráficos, del mundo 3D, de la informática gráfica, de la detección de colisiones, etcétera. Y desde hace unos años, pues también trabajando en el tema de ciencia de datos, de anomalías, turismo inteligente, etcétera. A lo largo de mi trayectoria, bueno, he tenido ocasión de participar en muchas asociaciones, comités, directivas, pues tanto de la Asociación de Eurográfico y de la Asociación Europea de Informática Gráfica, o ahora mismo actualmente, pues estoy en la comisión de Smart City y de Inteligencia Artificial de Ametik, que es la patronal FIC de España, o he estado colaborando en el desarrollo de la norma UNE para aplicaciones turísticas. Como dice Dani, pues bueno, en los últimos años he tenido mucha oportunidad de conocer a personas muy relevantes del sector, de las que he aprendido mucho y es lo que quiero compartir un poco también con vosotros. Y bueno, otro de los perfiles que puedo tenernos es de emprendedor, desde hace 15 años con una spin-off, con una geo 3D tech, que siempre hemos intentado aplicar las tecnologías al patrimonio cultural, a la digitalización 3D o la realización de reproducciones, y también desde hace año y medio aproximadamente con Aumentud, que es una plataforma de turismo inteligente, que bueno, es la que también me ha posibilitado acercarme mucho a los problemas del sector y que es lo que me gustaría compartir también con todos. No pretendo dar una charla académica con datos, con tablas, sino más bien que sea un espacio de reflexión y donde todos los que me estéis escuchando, pues veáis alguna oportunidad o algún lugar, algún problema en el que poder aplicar ese conocimiento que ya tenéis, o al revés, tenéis ese problema y veis que puede haber solución en las tecnologías digitales. Cuando se aborda el turismo hay dos perspectivas muy diferentes y seguramente muchos cuando habéis leído el título os habéis puesto en uno de estos dos lugares, o bien en el lugar del visitante, el turista, que lo somos todos, pero también está la parte del gestor turístico, de la empresa, que tiene unos objetivos muy diferentes. Al final, todos convergen en una realidad, que es la explotación de los recursos para su disfrute por toda la ciudadanía, pero de distintas ópticas. El empresario o el gestor turístico, el concejal, el consejero o el diputado provincial, quien se encargue de organizar y de administrar el turismo en una localidad, en un pueblo o en una provincia, lo que ahí busca es conocer a sus visitantes, a los clientes potenciales, saber qué les gusta, qué no les gusta y optimizar los recursos para generar una estancia duradera, una estancia que genere un retorno de la inversión, que genere riqueza en el territorio, que permita conservar y promover esa riqueza y que dinamice los territorios. Y por el otro lado tenemos al turista, que cuando todos que somos turistas visitamos algún sitio, lo que buscamos es tener experiencias positivas, hacer buenas fotos, publicarlas en Instagram, poder compartirlo con los amigos, decir qué bien nos lo hemos pasado, porque no hay mayor fracaso que visitar un lugar y no poder contarlo porque lo hemos pasado mal. Bueno, pues al final eso confluye en una realidad, que hay muchos lugares que podemos disfrutar y que quien los tiene quiere aprovecharlos al máximo y quien los visita los quiere disfrutar al máximo. Y bajo ese paradigma pues está la reflexión de en qué puede ayudar la tecnología, en qué puede ayudar la tecnología para que el empresario turístico o el sector turístico pueda atraer más visitantes, que aumenten la estancia, que valoren bien el lugar, que incrementen la duración de la estancia y por tanto gasten más dinero, pero a la vez con unos recursos económicos que a veces son limitados. Pensemos en las zonas rurales, por ejemplo, que están más limitadas o que no tienen conocimiento tecnológico, estos empresarios, estos sectores turísticos, para saber cuál es la solución más adecuada a sus problemas. O no saben medir el retorno de esa inversión que están haciendo. Pues para eso las tecnologías vamos a ver que ayudan y las tecnologías también nos ayudan a los visitantes porque gracias, sobre todo, al uso de los dispositivos móviles, podemos acceder a mucha información, podemos manifestar nuestros intereses, podemos dejar huellas de cómo lo hemos pasado y eso pues al final redundará en una mejora de la experiencia si se utiliza bien por parte de los sectores. Bueno, en el título de la charla se habla de turismo inteligente y a mí me gusta jugar o indagar un poco en las palabras. A ver, inteligencia, una de sus muchas excepciones, es un sistema inteligente, es un sistema que, controlado por computadora, es capaz de resolver cambios en el entorno y responder a esos cambios para que el sistema siga funcionando de forma óptima. También se dice que inteligente es dotado de inteligencia y si nos vamos a inteligencia, la inteligencia es la capacidad de entender o comprender o la capacidad de resolver problemas. Entonces, a mí me gusta hablar de turismo inteligente cuando es un turismo inteligente o un sector turístico es inteligente si es capaz de entender o comprender los cambios que está habiendo en el contexto para establecer las mejores condiciones y experiencias de sus visitantes, de forma que se resuelvan esos problemas. Y si se hace de forma automática, entonces estamos utilizando una tecnología para resolver de forma inteligente los problemas del turismo. De hecho, como hemos visto, en esa definición del turismo aparecen los ciudadanos, los visitantes, la administración, que suele ser la gestora turística y cultural, y también las empresas, que al final son las que dinamizan la economía, generan puestos de trabajo, pagan impuestos, etc. En ese contexto de turismo inteligente España es pionera en la creación de lo que se denomina un destino turístico inteligente. Hay un protocolo, unas normas y una red que la forma, tanto destino, es decir, administraciones como empresas, que caracteriza o da la etiqueta o el sello a los destinos turísticos, a las localidades o regiones, que cumplen una serie de requisitos. Se tiene que pasar una auditoría y entonces, a los dueños de solicitar el ingreso, pues te dan o no ese sello de destino turístico inteligente. Y el destino turístico inteligente no es solo que usa la tecnología. La tecnología no deja de ser una herramienta. Es un destino que cumple siete características. Que es innovador, que tiene infraestructura tecnológica, obviamente, pero que es un destino sostenible, con las tres dimensiones de la sostenibilidad social, ecológica y económica. Que es un destino que es accesible universalmente y para ello se usa la tecnología, pero hay soluciones que no son tecnológicas. Es un destino que permite que el visitante se integre en el entorno. No es un mero escenario donde se pasea y ya está. Es un destino que ofrece experiencia y calidad y, además, que mejora la calidad de vida de la gente que hay. Si os fijáis, la parte tecnológica de la definición de destino turístico inteligente no es menor, pero tampoco es la totalidad. Hay muchos otros aspectos que denotan inteligencia de verdad, que es resolver problemas como la despoblación, la sostenibilidad o la experiencia del visitante. Pues para entender este problema del turismo, me ha parecido interesante agregarlo en las distintas fases de un viaje. Y cuando me estéis escuchando todos os vais a recordar momentos en los que habéis estado en las distintas etapas. Y hay múltiples elementos de esa fase de un viaje que pueden estropear un viaje o que pueden hacerlo inolvidable. La primera fase suele ser la inspiración. Es decir, la prescripción, el ver algo que te llame la atención y que quieras ir. Eso puede ser a través de redes sociales, puede ser por reviews que hayas visto, opiniones en alguna página especializada, por agregadores de noticias, por un cartel, una promoción institucional, un anuncio en televisión, en radio, en un autobús. Hay muchas, muchos disparadores que hacen que una persona se plantee visitar un lugar aunque nunca haya estado. O lo más común, como veremos, que es que otros amigos hayan estado. Que eso sería el cierre del círculo, como vamos a ver. Una vez que has pensado dónde vas a ir, empieza la reserva, la preparación del viaje. Reserva de viajes, reserva de hoteles, la planificación, etcétera. Una vez que se llega al destino, pues si es un destino sobre todo grande y no se va en coche privado, pues hay que gestionar los transportes, el transporte aéreo, los taxis, la red de metro, etcétera. Y una vez que se está en el destino, hay un montón de servicios que se utilizan a lo largo del viaje y que forman parte del sector turismo. El alojamiento, las experiencias, el uso de guías, la comida, la restauración. Todos son elementos que si se estropea, si vas a un destino y la comida es mala, pues ya te ha chafado el viaje. O si vas a un sitio y no hay una guía de visita, pues posiblemente no te enteres de nada. Y también sea una mala experiencia. Y por el contrario, si los servicios son buenos o redunda en una buena experiencia, que en esa última etapa, en el post-viaje, vas a recomendar, vas a dar buenas valoraciones en redes, se los vas a comentar a los amigos y esos amigos o conocidos o familiares volverán al primer punto de esta fase del viaje y les serviremos de inspiración. Y la pregunta que me planteaba o con la que quería ir a esta conferencia es cómo se aplica la inteligencia artificial para resolver estos problemas, estas situaciones, estas distintas fases en las que se encuentra el viaje. Y mira, para empezar, empezamos por la inspiración. Toda la fase de inspiración del viaje tiene mucho que ver con el marketing. Los investigadores de marketing de la Universidad de Granada, que son referentes a nivel mundial en temas de turismo, lo tienen muy estudiado y, bueno, a nivel internacional también. Y esto que he encontrado es de 2020, justo antes de la pandemia, y en Estados Unidos el 65% de las personas afirmaban que decidían un viaje por recomendaciones de los amigos. Ahí no hay nada digital, es que la confianza es de alguien que ya está en un sitio. Pero también el 40% dicen que a través de contenidos en internet, la importancia de los contenidos en internet. En tercer lugar, las opiniones de conocidos en redes sociales, no ya personalmente en contacto directo, sino que alguien que conoce ha viajado, ha publicado fotos chulas y te gusta, ¿no? Ha puesto un buen comentario. También, similarmente, la publicidad en los medios de comunicación, tele, radio, prensa escrita, revistas especializadas, etcétera. Un porcentaje ya muy minoritario. Se decidió porque había visto programas en YouTube o en canales online de un destino, pues ahora mismo se me ocurre callejeros viajeros o andaluces por el mundo, ¿no? Que hacen mucho por el turismo. Y algo que en un reciente acto de Granada Conectada, Raúl Verdonés comentó, y que Granada no estaba aprovechando debidamente, era la aparición del destino en películas. Yo creo que nadie ha hecho más por la promoción, por ejemplo, de La Toscana, ¿no? Que esa famosa película, ¿no? De Bajo Sol de la Toscana, o por otros destinos, por Nueva York, todas las películas que allí se ruedan, ¿no? Como veis, hay un mix en cuanto a de dónde viene la inspiración del viaje, pero es algo que preocupa mucho tanto a las empresas como a los gestores turísticos. ¿En qué se puede usar entonces la inteligencia artificial siguiendo ese orden de uso o de predilección por parte de los viajeros, en este caso los americanos? Pues sobre todo en los puntos 2, 3 y 4. El contenido en internet se puede generar automáticamente. Hay muchísimas soluciones, tipo GPT-3, GPT-Neo, que ha sido más libre, muchas otras herramientas, incluso comerciales, ya, que permiten crear contenidos originales para que se posicionen debidamente y que respondan a la búsqueda de los usuarios. ¿Quién no ha buscado, por ejemplo, qué hacer en Jaén un fin de semana? Pues si hay alguna página que responda a esa pregunta, se posicionará bien, dará información de calidad y la gente la consultará y puede que llegue gente a Jaén. Por otro lugar, las opiniones en redes sociales. Aquí hay dos vertientes en las cuales la inteligencia artificial se podría utilizar. Por un lado, para detectar campañas de descrédito. Esto le interesa mucho, sobre todo, a las empresas, las malas opiniones, las opiniones sesgadas, opiniones de las competencias que intentan echarse abajo, ¿no? O a los destinos, ¿no? Se puede utilizar o simplemente para filtrar o para poder responder rápidamente y que no esté muy visible una fe, una previsión que sea falsa. Pero también el análisis de sentimientos que tenemos investigadores en DAF que han hecho trabajos muy interesantes sobre ello, es muy importante porque a veces las valoraciones negativas son por detalles muy menores o valoraciones positivas incluyen críticas veladas. Y eso es muy importante si se quiere mejorar esa experiencia al visitante. Y en el cuarto punto, la presencia en medio de comunicación es muy importante y está siendo ahora objeto de bastantes investigaciones y es algo muy necesario por parte de las administraciones medir el impacto de la publicidad. En los medios online es relativamente fácil porque están los píxeles de seguimiento, con lo cual si muestras un anuncio y la persona hace clic, le llega. Si muestras un anuncio y la persona hace una búsqueda, te enteras. La publicidad online más o menos está bien controlada, pero no hay soluciones actualmente que permitan hacer trazabilidad de la publicidad offline. Porque cómo sigues el hecho de que pongas una pancarta en Madrid de un destino y aumente la llegada de usuarios de ese origen al destino que se está publicitando. ¿Con cuánto retraso? ¿En qué franja de edad? Hay muchas cuestiones que se plantean, sobre todo las administraciones públicas, para optimizar las campañas de publicidad offline. Y son campañas de publicidad, pues anuncio de televisión, marquesina de autobuses, etcétera. Ahí hay un trabajo de Big Data muy importante que hacer porque si se tienen los datos de los receptivos, pues cuando llega una persona, a través de qué medio, cuál es su origen, cuál es su nacionalidad, etcétera. Pero no se sabe, salvo que se le pregunte, pero solo se puede preguntar a un pequeño porcentaje por qué han tomado la decisión de venir aquí. Y a lo mejor, utilizando técnicas Big Data, sí se puede extraer esa información. Por tanto, es muy interesante el uso de la inteligencia artificial, en este caso, para ayudar a inspirar en los viajes, tanto para crear contenido como para las opiniones en redes sociales o valorar el impacto de la publicidad. Pero imaginaros que creamos contenido y ese contenido, además, lo creamos de forma dinámica en lugar de donde nos visita el visitante. Porque las preferencias de Asia no son las mismas que las de Estados Unidos, por ejemplo. Y si además se utiliza ese contenido generado automáticamente para contrarrestar opiniones negativas en redes sociales o para reforzar opiniones positivas. Y si ese contenido está escuchando lo que se habla del destino y de lo que está siendo trending topic y se genera de acuerdo a las tendencias. Hay muchas herramientas hoy en día ya disponibles para los destinos que pueden utilizarse para posicionar a los destinos y crear tendencias y crear ganas de visitar un lugar concreto. Por otro lado, también en la monitorización de las redes sociales es muy importante y los destinos más potentes sí lo hacen porque permiten detectar problemas antes de que se magnifiquen y sean imposibles de controlar. Y también permiten reforzar aquellos puntos fuertes, aquello que gusta. Por ejemplo, hay trabajos publicados, bueno, algunos están de hecho en preprint, que han analizado cómo las distintas nacionalidades cogen y opinan de forma diferente. Y además, una misma nacionalidad, por ejemplo, los japoneses, la calidad de productos y servicios pues comentan muy escuetamente, pero luego para definir lo que han visitado o el nivel de los precios se explayan. O los chinos comentan mucho la arquitectura y el paisaje y menos cómo se han sentido, son menos sentimentales. O se puede detectar que la gente en sus redes sociales publica los sentimientos positivos, lo bien que se lo han pasado, pero cuando es una crítica lo suelen hacer más en las páginas del destino o del negocio, en TripAdvisor, o en la reseña de Google del museo, etcétera. En eso, porque supongo que da la sensación de que llega más directamente la que. Y el impacto de la publicidad clásica, pues lo que he comentado, ¿no? Se gasta un auténtico dineral en este tipo de publicidad y ahora mismo la Unión Europea está reclamando a los gobiernos que midan el impacto de eso y realmente ahí ahora mismo pues hay bastante investigación, ¿no? Una vez que se está preparando el viaje, sobre todo las empresas, las OTAS, las agencias online de viaje o las agencias físicas, se presentan con diversos problemas o cuestiones que la inteligencia artificial y las tecnologías asociadas pueden ayudar. Una de ellas, por ejemplo, la implantó Destinia hace unos años para detectar fraudes. Fraudes en las reservas de vuelos y fraudes en las reservas de hoteles. Fraudes porque usan tarjetas robadas, porque son falsas reservas que luego piden devolución, porque utilizan datos de las reservas como intermediarios para defraudar a terceros. Entonces, bueno, pues encontraron cuáles eran las rutas de avión que más fraude generaban, casi todas concentradas en Indonesia, o bien la tasa de fraude en cuáles eran los destinos más susceptibles de recibir reservas fraudulentas. Y, por ejemplo, en Cancún, México, me ha sorprendido que el 17% son reservas fraudulentas, ¿no? Hoteleras. Y eso, bueno, pues es un desarrollo que implantó una empresa española, líder del sector de las OTAS, como Destinia. También la inteligencia artificial se puede usar para las recomendaciones personalizadas. Y yo, de verdad, lo estoy echando de menos para estas vacaciones. Yo siempre, en todos los sitios ahora que entro, tengo que rellenar continuamente cuántas personas vamos a viajar, en qué fecha, la edad de los niños, etcétera. Pues si hubiera alguna forma de que el sistema averiguara, a mí no me importaría que directamente ya me ofreciera lo que estoy buscando. Y muchos destinos, pues, lo hacen y lo aprovechan, ¿no? Y algo también muy famoso en la preparación del viaje para la agencia de viajes es el uso de la inteligencia artificial, de sistemas predictivos, para el ajuste dinámico de precios. Los vuelos no dejan de fluctuar y no fluctúan aleatoriamente ni por una estrategia predefinida, sino que fluctúan hoy en día ya por criterios tales como las publicaciones en prensa de un destino, las opiniones positivas o negativas del destino, las búsquedas que se hacen en Google, si un destino está de moda suben los precios, si un destino está recibiendo críticas negativas bajan los precios. Es decir, son muchos factores que en tiempo real está haciendo que tanto las aerolíneas como los hoteles estén cambiando los precios de una forma dinámica para optimizar los ingresos. Una vez que hacemos esa pre-reserva del viaje, ¿no? Ya tenemos decidido y cómo lo vamos a hacer, cuando llegamos al destino hay muchas cuestiones que la inteligencia puede resolver, inteligencia artificial, en cuanto al transporte. Por ejemplo, la optimización de las rutas y del transporte compartido o del taxi. Entonces, ese gráfico que he extraído de un paper que está también en preprint se refiere a las predicciones que se han hecho con redes neuronales sobre la tasa de ocupación de las líneas de autobuses, creo recordar que de Melbourne. En las bajas demandas hay cierto margen de error, pero se ve que tienen una precisión del 99% bastante acertada, aunque empeora en el ajuste a un periodo de una ventana de tiempo mucho mayor. Pero aún así, pues es bastante bueno la predicción. Este permite dimensionar el número de autobuses que están en circulación en la ciudad o el número de trenes, etcétera. También es interesante el uso del reconocimiento facial en los check-in de los aeropuertos. Ya en el control de pasaporte de baraja se utiliza, pero lo ideal sería también en el check-in del avión. Llega, lo que te embarque, te escanea y tira para adelante. Y me planteaba por un reciente viaje cómo de inteligente es la gestión actualmente de los fingers, de las bahías donde se colocan los aviones en los aeropuertos. Si se sigue haciendo a mano o lo está haciendo un operador, porque me da la sensación como que siempre nos colocan en las conexiones de los aviones en la puerta más lejana. Y yo creo que se podría optimizar utilizando técnicas de inteligencia artificial para que cuando el avión aterrice te lleven a una puerta que minimice los pasos que dan los pasajeros, que minimice el tiempo de conexión medio de todos los pasajeros. Pero mi experiencia es que siempre nos ponen en la puerta más lejana. Y creo que ahí hay un nicho también que se podría aprovechar. De hecho, en otro trabajo que utiliza el STM vallexiana, lo utilizaron para predecir, bueno, las entrenaron. Eran datos ya pasados, pero bueno, se demostró que funcionaba muy bien para predecir la afluencia de turistas de distintas nacionalidades, en este caso a Singapur. Y con distintas técnicas, distintas del STM, las clásicas, las vallexianas, o los vectores regresivos, pues se hicieron las predicciones y bueno, pues funcionaron bastante bien. Y eso es muy importante para los sectores del destino turístico, porque tú tienes que o deben ser capaces de prever cuánta gente va a llegar para la planificación, por ejemplo, de plantillas de los puntos de detención al visitante, o para la planificación del servicio de recogida de basuras de la ciudad, o para la planificación de actividades, o el tema del transporte. Toda esta previsión es muy importante y para eso ya se disponen de datos suficientes para poder realizar, como vemos, estimaciones a un grano muy fino, muy fino. Pero una vez que el visitante llega al destino, se enfrenta a nuevos problemas o nuevos retos cuando llegamos a un destino, que pueden ser resueltos o puede ayudar a la inteligencia artificial y tecnología asociada a resolverlo. Por ejemplo, en los hoteles, realizar una reserva con un chatbot, en lugar de con un formulario en el que ponen las fechas de tal día a tal día, con un chatbot, oye, quiero hacer una reserva tal día, ¿cuántos sois? Tres. Bueno, pues es una forma de hacerlo, pero no solo eso, es poder interactuar con una recepción virtual, ojo, mira, me falta espuma de aceitar, o después me he despertado a las siete. Sigue habiendo teléfonos fijos en las habitaciones, pero hoy todo el mundo utiliza el móvil y quizá un chatbot podría arreglarlo o podría preguntarle a la persona cómo se siente, está incómodo, necesita algo. Bueno, esas cosas podrían ser interesantes, incluso para interactuar en redes sociales, ¿no?, con la persona, a través de WhatsApp, Telegram, etc. Pero hay algo que no se usa mucho todavía, por lo menos hasta donde yo conozco, que es la monitorización inteligente de los hoteles. ¿Quién no ha estado en una habitación con mucho frío o con mucha calor? O ¿quién no ha tenido averiado o roto algún elemento del cuarto de baño y tienes que ponerte a avisar, a la recepción? Todas esas cosas se pueden monitorizar y se puede tener sensualizado al hotel para que sea una respuesta ágil, incluso realizar algún tipo de mantenimiento predictivo, es decir, detectar cuando algo se va a estropear. Y los hoteles también pueden utilizar la escucha activa de los comentarios, por el mismo motivo que los destinos, para predecir problemas, detectar falsos comentarios, etc. ¿Y cuántas veces nos ha pasado esperar, después de un largo viaje, media hora, en la cola de entrada al mostrador del hotel para poder dar tu escane de identidad, que te lo escaneen, te den la tarjeta y puedas entrar? Eso es algo que suena del pasado, pero se sigue haciendo. Cuando en muchos, por ejemplo, apartamentos turísticos, ya ese check-in se hace con una aplicación móvil que te hace el reconocimiento automático de los caracteres del DNI, le llena la cita policial, te hace que lo firmes con el móvil y te dan tu pase de entrada. Bueno, pues eso todavía no está generalizado y puede servir para automatizar mucho la llegada. Y bueno, si uno va solo, pues no pasa nada, pero si vas en una excursión de 50 personas, hasta que 50 personas les hacen el check-in, pasa mucho tiempo. Entonces, bueno, se puede agilizar y se puede utilizar desde D-Learning para los CL, podría utilizarse para el filtrado de fraudes, de documentos falsos, etc. El reconocimiento facial. Son muchos elementos que pueden intervenir en la parte de los alojamientos. Pero luego también tenemos que ir a comer, comemos, desayunamos, cenamos. Realizar una reserva, como se puede hacer con el Google Voice, ¿no? Hame una reserva en tal hotel, en tal restaurante, que directamente lo haga, ¿no? Un chatbot que te reconozca la voz o que reconozca el texto, que te permite interactuar en red y que te pregunte, oye, ¿cómo te lo has pasado? Oye, públicanos en Twitter o en Facebook de agradecimiento, síganos. Todo eso puede ser perfectamente automatizable. Incluso, últimamente, ya se está valorando, he leído en algunos establecimientos, cobrar por el tiempo que estás de estancia en el lugar. Y tiene su sentido también, ¿no? Una cafetería o un restaurante tiene una previsión de ingresos al día y si te tomas un café puedes estar tres horas o cinco minutos. Entonces, ya hace años aparecía alguna cafetería que te cobraba por el tiempo de estancia que estaba y no por lo que te tomaba. Igual se llega en un futuro, en un muy lejano, a un mix de ellos. Y técnicas de visión por computador o de seguimiento de señales, ¿no? Con el Bluetooth del móvil pueden ayudar a esa tarificación del tiempo que estás sentada en la terraza del bar al fracito sin tomarte nada. De nuevo, la escucha activa de comentarios es muy interesante. Y otra cosa que, bueno, parece ciencia ficción, pero, bueno, desde que salieron los robots de cocina, poca evolución ha habido, en mi opinión, en cuanto a los robots de cocina. Que a lo mejor hay que dar un salto de 50 años y que realmente haya procesos de cocina que sí sean automáticos, porque, no sé, yo pienso en alguna de las tapas básicas de Granada, hacer una hamburguesa, unas patatas fritas o, no sé, unos pinchitos. Igual no requiere tampoco una mano de obra muy intensiva o se puede semi-automatizar ese proceso. Obviamente habrá otras cosas que son experiencias que, si necesitas, que hay un humano detrás, pero, bueno, a lo mejor hay procesos que se pueden agilizar con los robots. Lo que está claro es que cuando viajamos vamos a llegar a los destinos, vamos a tener esa prescripción y vamos a llegar de muchas formas, porque hemos conocido el destino en redes sociales, por amigos, por la publicidad, por anuncios físicos, pero sí hay algo común, que todos vamos con el móvil. Todos. Hay quien va con niños, sin niños, con libros, sin libros, con sandalias, con zapatillas, muchos perfiles, con gorra, sin gorra, pero todos los viajeros mayores de 10 años, pongamos, van con su dispositivo móvil. ¿Y qué le ofrecen los destinos cuando llegan esos visitantes? Carteles obsoletos, guías con mucho conocimiento y muy buena voluntad y que llevan unos carpetones que pesan 20 kilos, o unas pantallas fáciles muy bonitas que sirven de entretenimiento para personas mayores y niños, pero que no aportan nada diferente a lo que podrías llevar en tu dispositivo móvil. Esa, lamentablemente, es la situación en muchos destinos. Cuando tenemos un destino, cuando hay un destino, hay un caso que se publicita mucho, porque fue muy paradigmático. Aquí tenéis las charlas en TEDx que dieron. Fue un proyecto conjunto de Telefónica, Roca Salvatella y PBV, en el cual analizaron el comportamiento de los turistas gracias a los datos del roaming internacional, de los pagos con tarjetas de crédito y de la llegada de los barcos de los cruceros. Con eso pudieron saber dónde se alojaban los turistas según la nacionalidad. Pues los de una nacionalidad se iban a autores más caros, otros más baratos, otros se iban al extradio. ¿Qué lugares visitaban y a qué hora? Gracias a la antena, ¿no? ¿Por dónde se movían? Como anécdota, parece ser que el primer lugar que visitaban estaba en la Plaza de Cataluña y no en ningún museo, sino que era en la zona. ¿Para comer? No, para entrar al servicio. Pero eso lo detectaron porque vieron que el puntito de usuario, todos se concentraban en la Plaza de Cataluña, que está al final de la Rambla. Y luego se iban disgregando, unos para la Sagrada Familia, otros para la Ciudad Vieja, etc. También permitía analizar el gasto generado, ¿no? El gasto generado según el origen de esos viajeros. Este, digamos, pudo ser uno de los grandes, primeros proyectos, primeros grandes proyectos de Big Data real que se hizo en España. Entonces, eso es muy importante, ¿no? En el destino que, para poder planificar y gestionar con esa información, el Ayuntamiento de Barcelona puede saber en qué lugares y a qué hora tiene que hacer más hincapié en la limpieza, ¿no? Para que una vez que se haya ido la masa, que se pueda quedar la ciudad, pues, digna, ¿no? Pero también hay muchas más herramientas y algunas nos han salvado la vida, casi literalmente. Por ejemplo, con Google Lens, hoy en día ya es muy fácil entender cualquier idioma. Porque combinando la visión por computador, el procesamiento del lenguaje natural y las traducciones automáticas con Deep Learning, tú puedes ir a Japón, a China, o a Taiwán, o a la India, sin tener ni idea de esos idiomas, más o menos entender lo que están poniendo. Todavía dicta mucho de ser perfecto, pero ayuda un montón para entender una carta y saber lo que te estás comiendo, o un cartel de alerta, saber qué está indicando. Y eso se hace gracias a inteligencia artificial y el dispositivo móvil. Pero también a nivel de visita, ¿no?, de guiado en un lugar, si combinamos la visión por computador con el reconocimiento de objetos y patrones y con la capacidad de generar automáticamente lenguaje a partir de ese conocimiento extraído, podemos crear guías interactivas que te reconozcan la obra de arte. Tú le preguntas, ¿eso qué es? Y te dice, pues, eso es Autorectrato de Langóz, creado en el año 1100, o que te describa la escena, como en el caso de Monumay, que te dice, esto es una fachada gótica con cuatro arcos apuntados, etcétera, etcétera, etcétera. Monumay, que es un proyecto hecho también desde el instituto, y que, bueno, han participado compañeros. Pero también está la posibilidad, una vez que estás en el destino, desarrollar sistemas inteligentes, como el que conocí de Montevideo, que te permite planificar la visita a la ciudad. Llegas a una ciudad y dices, tengo cuatro horas para visitarla, voy con niños y son las 11, ¿qué puedo visitar? Y con todos esos parámetros se construye una ruta óptima para que conozcan lo imprescindible en función de tus parámetros. Incluso, eso en parte lo hace Google Maps también, de planificar la ruta entre ciudades, ¿no? Pero teniendo en cuenta las preferencias, el coste de los transportes, el tiempo de transbordo, lo que te gusta, aquí estamos hablando de planificadores inteligentes. Y planificadores inteligentes que en un momento dado podrían realimentarse de nuevo de esas opiniones en redes sociales. Es decir, ¿cómo valorar que un monumento es imprescindible o no? Porque si a mí me preguntan en Granada, pues yo diría el Monasterio San Jerónimo, que a mí me encanta. Y sin embargo, cuando vas al listado de top lugares para visitar en Granada, a veces no aparece. Y para mí es una obra de arte espectacular. Bueno, pues habrá que ver cuáles son las opiniones de los visitantes para realmente recomendar lo que a la gente le gusta e intentar detectar lo que no. Y luego también se puede usar la inteligencia artificial y tecnologías asociadas pues para mostrar en una aplicación móvil, como es en el caso de Aumentool, información de calidad y diversa. Información de calidad que tenga cualquier tipo de contenido multimedia, audios, textos en cualquier idioma, gracias a las traducciones y locuciones automáticas, con realidad aumentada, o vídeos 300 inmersivos, 360 grados, que permitan ser activados de forma activa o pasiva, por la posición GPS, por balizas beacon, códigos QR, como este que veis, que si lo escaneáis vais a poder hacer algunas rutas, y aplicar la inteligencia para una gamificación, para hacer más atractivo y una mejor experiencia al visitante. Si además eso lo juntamos con una interacción del usuario con el entorno y del destino con el usuario, poder enviarle mensajes, poder ver si te accionan, si te rellenan encuestas, y conseguir un Smart Data que te permita conocer bien cómo se comportará el visitante en el destino, estamos consiguiendo que se adapte el destino al visitante, que el visitante disfrute del destino. Y recordemos que la principal fuente de prescripción de los destinos son los que ya lo han visitado, con lo cual si conseguimos que un visitante conozca bien y disfrute del destino, se lo recomendará a otros y por tanto volverá. Pero la última fase es esa, el postviaje. ¿Cómo interactuamos con la persona que ya nos ha visitado? ¿Cómo sabemos, cómo interactuamos con el destino al que hemos visitado? ¿Cómo le recomendamos? Bueno, pues a partir de ahí también aparecen los chatbots, aparece la evaluación de las respuestas, aparece el análisis de las críticas, los comentarios en redes sociales. Como veis de nuevo, vuelve mucho el tema al marketing. Por tanto, por ser rápido y breve, porque además es verano y te agradezco mucho que estéis aquí, creo que por sintetizar un poco lo que he querido transmitir, los problemas más recurrentes que hay en el sector turístico, desde mi punto de vista, son por un lado las predicciones, saber cuándo van a llegar, desde dónde van a llegar los turistas, con qué perfiles, cómo se van a comportar, momentos de saturación, etc. El análisis de opiniones, detección de frustraciones, el análisis, la escucha activa de lo que está pasando en redes sociales, para detectar los problemas y saber por dónde vamos el destino y cómo mejorar para que haya una buena experiencia. Luego, por otro lado, las tecnologías para la mejora de la información que se está proporcionando al visitante. Si os fijáis, siempre es con el objetivo de mejorar la experiencia del que lo visita y el hecho de que haya asistentes virtuales para la traducción, para la planificación, para el acompañamiento del turista cuando está en el destino. Todos estos son problemas o cuestiones que están abiertas, que están en desarrollo en el sector turístico y que ayudan a la consecución del objetivo de que el visitante, los turistas, tengamos una buena experiencia y los destinos y las empresas vean un retorno de esa inversión que están haciendo que se dinamice la economía. Por tanto, aquellas personas del instituto o gente que nos esté escuchando que esté trabajando en procesamiento de lenguaje natural, en predicción de salidas temporales, en sistemas de visión por computador, en la clasificación y segmentación de individuos, en sensualización inteligente o internet de las cosas y en la gestión y en el análisis del big data, que sepan que en el sector del turismo pues hay mucho campo de trabajo, hay actualmente muchos proyectos y mucha inversión por parte de las empresas y de las administraciones públicas porque es uno de los sectores económicos más potentes de España y hay que aprovecharlo, hay que mejorarlo para poder seguir siendo líderes a nivel mundial. Le interro el agradecimiento por poder participar en esto y bueno, si ahora tenéis alguna cuestión, algo que queráis comentar, pues aquí estamos un ratito para la tertulia. Muchas gracias. Bien, estupendo, felicidades, me gusta mucho la charla. Entonces, para atender las preguntas, si podéis escribirlo en el chat o si alguien después tiene alguna pregunta puede levantar la mano y el turno de palabra también puede hablar. Bueno, se ha escrito en el chat pero nadie me hace caso, así que voy. Voy lanzada. Vale. Venga, dime, dime. Pensaba que lo ibas a escribir. Ah, no, no, no. Lo digo directamente, lo digo oralmente. Bueno, muchas gracias por la exposición. A mí me ha encantado. Hay un montón de cosas que no me había dado cuenta de que se podían hacer realmente y es todo un mundo bastante más grande del que yo sospechaba, el tema del turismo inteligente. Pero puesto a pensar, como todo esto lo veo genial para el turista de a pie, ¿no? Pero tú que has ido a un montón de de esta, ¿cómo se dice? De foros, y has hablado con mucha gente que trabaja en el sector. Si has encontrado en algún momento alguna reticencia por parte, por ejemplo, de la gente que hace visitas guiadas de temas de me van a robar el trabajo o cosas del estilo, ¿has visto que a la gente que trabaja en el área le gusta lo de la inteligencia artificial o lo ven como algo que les puede jugar en contra? Bueno, realmente que me hayan dicho así, esto los asistentes virtuales me van a evitar el trabajo. No, porque nada sustituye a la experiencia de tener a un guía que te cuenta los trascarrillos, que te va paseando. O sea, la experiencia en sí tú no se sustituye. Sí ha habido guías que han visto una oportunidad en el uso de las tecnologías como complemento a su trabajo. Muchas veces, por lo que hemos visto son las imágenes, ¿no? De la mazonería de Chica. O llevan unos cartelones o llevan un proyector de bolsillo que emiten una foto sobre la pared. Pero sí hay algunos que sí han visto que con una aplicación móvil pueden enseñar modelos 3D, pueden poner vídeos en diferentes idiomas para que los visitantes lo vayan escuchando. Es decir, hay, como en todos los sectores, personas muy clásicas y las cosas se hacen como se han hecho toda la vida. Y luego hay otras tendencias que son, bueno, pues vamos a hacer, me voy a crear mi negocio y lo que voy a hacer va a ser una aplicación para hacer juegos gamificados y voy a hacerlo para que los niños, las familias que vienen con niños, pues se recordan, por ejemplo, el Albaicín con las leyendas. Vale, pues ya está. Pues utilizar la tecnología como apoyo a un trabajo que no se puede sustituir. Es decir, la tecnología no viene a sustituir el trabajo de las personas, sino a mejorarlo y facilitarlo. Y en este caso, con respecto a los guías, es verdad que alguna es la eficiencia, pero si los guías se opusieran a la tecnología, se opondrían también a que te repartan un mapa de la ciudad cuando llegas a la oficina de turismo o a que te repartan un folleto, ¿no? Al final es das información. Lo que tienen que, la mayoría se dan cuenta de que aportan un valor que la tecnología no aporta. Entonces, creo que es complementario y a la vez mejora. Y en estos foros, sobre todo, donde van las administraciones que están muy, muy preocupadas por los datos. Y sí percibo que todos dicen los datos son el petróleo del futuro, los datos son fundamentales, pero hay una realidad muy clara. No saben qué hacer con los datos. Tienes petróleo, pero no tienes un motor de combustión. Son Texas en el siglo XVII. Pues, ahora mismo, ese sector turístico es Texas en el siglo XVII. Muchos datos, pero todavía no están suficientemente explotados. Es cierto. Pues, estaremos muy atentos a todo lo que se cuesta nuevo en turismo inteligente. Muchísimas gracias por responder mi pregunta. Gracias a ti por preguntar. A ver si se anima más gente. Hola, Javier. Muchas gracias por tu charla. A ver, yo estoy muy preocupada desde el punto de vista del consumidor, del ciudadano. Porque el problema que nos encontramos cuando queremos hacer un viaje es que no es fácil coordinar todas esas partes que tú nos has hablado, de transporte, de sitio y tal. Pero es que creo que a la empresa no le interesa facilitarnos eso. Porque cada uno quiere que consuma en su empresa. Sin embargo, al consumidor lo que nos interesa es coger la mejor oferta. me da igual que me la dé Booking, me lo dé este o me dé el otro. Yo quiero el mejor hotel que esté más cercano de donde yo voy. El transporte sí que es un caos porque eso sí que es complicado. Porque es que luego muchas veces el condicionamiento que tenemos es que no hay forma de llegar o no hay una forma fácil de llegar a ese sitio. Porque a lo mejor ese día no hay transporte o no es a la hora que te viene bien o lo que sea. Entonces, claro, yo veo que muchas veces las herramientas no solucionan del todo. Claro, yo sé que eso es súper complejo. Las necesidades que tiene el consumidor, o sea, el turista. ¿Vale? El turista, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, en las opciones esas que tenemos a lo mejor yo no puedo especificar tengo que darle demasiada información a la herramienta, al sitio de reserva como para que me haga una búsqueda en condiciones y no me deja cierta flexibilidad, me explico, ¿no? Sí, 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 sí. Tal día, tal día, me da igual un día más o un día menos. Efectivamente. ¿Sabes lo que te digo? Tengo que darle todo muy atado para que me haga una oferta, ¿sabes? O para que me diga atar. Entonces, me tiro horas, bueno, no todos nos hemos visto invirtiendo una cantidad de tiempo ingente en al final resolver un viaje, ¿no? Sí. Yo creo que invertimos demasiado tiempo en eso, a mí me da un poco de coraje. Por suerte, por desgracia, Google nos ha solucionado mucho. Google tiene un montón de herramientas, imagínate lo de los Google Flags, ¿no? O los alojamientos. Si es verdad que desde el Ministerio de Turismo, y aquí parezco que soy del Ministerio, ¿no? Pero no tiene nada que... Es que he estado en la presentación. Van a promover lo que le llaman una plataforma inteligente de destino. No llega a ser lo que tú estabas comentando, pero sí van a intentar que haya un único lugar donde un turista pueda acceder a toda la información de un destino. Eso me refiero. Una única plataforma promovida desde el Ministerio. Yo cuando lo estaban presentando, digo, ahí va, pues eso es Aumentur, ¿no? Es el espíritu de Aumentur. Pero bueno, va mucho más allá porque, bueno, información, pues, de servicios de la ciudad, de centros de salud o de transporte, de empresas, etcétera, pero que esté todo integrado para que sobre ellas se puedan crear soluciones integradoras y a la vez recopilar un Big Data. Sí se me ha olvidado comentar que España es la sede de Gaia X, que es una iniciativa de la Comisión Europea para la gestión del Big Data y que España es la que gestiona desde Talavera de la Reina el clúster de turismo. Y todos los datos turísticos de la Comisión Europea se gestionan desde España, por ejemplo, y a partir de ahí, bueno, pues, se podrán hacer por muchas integraciones y trabajos. Es verdad, también es verdad que no hay una normativa que defina una semántica ni un formato de datos interoperables. Por ejemplo, pues, se acaba de aprobar la norma UNE, igual que hemos aprobado la norma UNE en la Comisión de Aplicaciones de Destino Turístico, se ha aprobado la de semántica de los datos. Entonces, se ha definido una norma UNE para que los datos de un destino turístico se puedan intercambiar, los datos de los puntos de interés, etcétera. Pero el que existe la norma no garantiza que se cumpla. Claro. Y como hay tantos actores en el sistema, al final tendrá que ser, imagino, sistemas inteligentes que extraigan información estructurada y desestructurada y la agreguen para ofrecer toda esa solución. pero es verdad que todavía hay un campo de desarrollo muy grande porque son muy diversas las fuentes de información y muy diversas las posibilidades de interacción, con lo cual hay bastante desarrollo y mucha inteligencia que pone por medio. Y otra cosa de inteligencia de protección, porque ahora la gente habla de los sitios, pero eso tiene también un efecto rebote de que no se hace sostenible, ¿no? Por ejemplo, se ponen de moda los campos estos muy bonitos y ahora vas a ir allí al campo y destrozan el campo porque todo el mundo quiere hacerse la foto típica para luego subirla a Instagram, ¿no? Yo no sé hasta qué punto también eso no es sostenible realmente, ¿no? Pero se puede monitorizar, ¿se puede monitorizar? Claro, pues a eso me refería, un poco controlar eso de alguna manera porque la gente al final, yo no sé qué turismo hace, consumo, no sé, rápido, no sé, es de moda, no sé cómo calificarlo porque yo no sé hasta qué punto es satisfactorio reunirte allí con un montón de gente para hacer la misma foto todo y estar todo de la misma manera en Instagram, ¿no? Y que nunca va a ser como la que viste en la revista porque aquella la hicieron sin gente Exactamente, eso me refiero Y la tuya, claro, yo recientemente pues he estado en Nueva York y las fotos hídricas desde los miradores de los más castillos pues no, porque la foto te la haces con 300 personas más o menos Exactamente, a eso me refiero, ¿no? Porque ya entonces la experiencia esa deja de ser buena para ser un horror para ser un horror realmente, ¿no? Sí, pues para todo eso está la escucha de redes sociales, saber cuándo, prever cuándo te viene en avalancha, prever cuándo, bueno, establecer, para eso es la escucha en redes, ahí la gente de semántica del lenguaje, de procesamiento del lenguaje tiene un campo bastante interesante para desarrollar herramientas y que después esas herramientas puedan ser utilizadas por los destinos un campo de innovación y emprendimiento y lo dejo. Muy bien, gracias. Bueno, en esperar que alguien más pregunte aprovecho yo por comentar un par de cosillas. Yo quería preguntar una cosilla, si ya puestos. Buenas tardes. Todo esto. Buenas. Buenas. Bueno, aprovechando tu, en fin, experiencia de transferencia y demás por tratar de tocar otra línea, ¿cómo reciben todo esto las administraciones en general? Entiendo que será muy diversa la acogida, pero vamos, en fin, te ha comentado Rocío por el tema de, bueno, la percepción de los clientes y demás o potenciales usuarios, ahí los miedos a que puedan, en fin, quitar trabajo a los guías y demás, que parece que por lo que nos comentabas como que no. Y las administraciones, ¿cómo incorporan el, bueno, porque... Está de moda, voy a responder rápido. Está de moda ahora mismo decir que tienes un destino inteligente y que recopilas datos y que analizas los datos y que no tanto que aprovechas porque no saben, pero en los foros en los que he estado en el último año todo es y esto y los datos y no va a permitir tener datos porque al final lo que tienen que hacer es optimizar los recursos. Ahora mismo hay fondos, sobre todo de transformación y resiliencia, para transformar los destinos turísticos y están sobre todo centrados en eso, en cómo hacer más sostenibles las ciudades, controlar el flujo de vehículos en el interior, evitar concentraciones de personas y ver cómo hacer para que se dirijan algunos a otra parte de la ciudad, analizar el comportamiento, optimizar las campañas de publicidad para que llegue gente con un mayor nivel adquisitivo y que por tanto redunden los negocios de la ciudad, por ejemplo. En general se ve como una prioridad que es a lo que voy dentro de... Ahora sí, sobre todo los grandes destinos, Sevilla, Málaga, en Galicia, en el norte, en Santander, ahora estoy cayendo, Valencia, Barcelona, si tienen como una fuerte oficina de Andalucía, por ejemplo, como comunidad autónoma, tiene un departamento de Big Data en turismo andaluz que es referencia a nivel nacional junto con Valencia en cuanto a todas las operaciones y la monitorización que se hace y de ahí el éxito de Andalucía. Tenemos una tienda maravillosa con la Alhambra de fondo, pero también hay un esfuerzo detrás de estudiar muy bien dónde hacer las campañas de publicidad, con quién, en qué medio publicitarse y eso tarde o temprano, aunque sea por limitación, se va a tener que expandir a otros territorios y se están dando cuenta de que la tecnología ya no es una opción para la gestión del destino turístico, sino que es una obligación y entra, entronca mucho con el concepto de Smart City. Está muy relacionado la gestión del turismo por parte de las administraciones locales, por ejemplo, con la Smart City, con la ciudad sensorizada, por lo que os comentabais también, detectar masificaciones y una carrera del tarro un sábado a la una de la tarde no es bonita, porque vas andando y te vas dando codaces. ¿Cómo conseguir que parte de esa gente en vez de ir a la una de la tarde a la carrera del tarro, bueno, en verano a lo mejor no, viernes sí, se vaya a visitar Cartuja o entre en la catedral y se distribuyan un poco los flujos, el mirador de San Nicolás a las ocho de la tarde, todo eso entra dentro de la monitorización de la ciudad y sobre todo las grandes ciudades sí están bastante por la labor y los pueblos más pequeños pues están en la fase de prescripción, cómo conseguir dar a conocer, pues, yo pienso en Ucles, un pueblecito pequeño no sé si tiene mil habitantes y tiene un pedazo monasterio con una historia tremenda, muy poca gente lo conoce, pues, ¿cómo consiguen esas pequeñas localidades atraer a turismo y dinamizar el mundo rural? Yo creo que las administraciones en general sí son conscientes de que necesitan la tecnología pero no tienen información para saber cómo utilizarla, o sea, escuchan, ah, pues yo, sí, el dato, el dato es el petróleo, los datos son el petróleo del futuro, muy bien, ¿y qué haces con eso? Es lo que yo he dicho muchas veces, igual que ahora escuchan mucho del metaverso, ah, el metaverso, hay que estar en el metaverso, pues mira, los sims existían hace 20 años y, pero está de moda y ahora, entonces, mi percepción es que sí, que sobre todo los grandes destinos sí están muy por la labor y sobre todo a altos niveles de gestión, ministerio, consejería, ahí sí, si bajamos más a un nivel mucho más local, quizá menos y se dejan llevar más por los juegos artificiales, que si una app que hace tal, que si una realidad aumentada, que si un, pero los que sí tienen responsabilidad de gestión grande y manejan muchas cantidades de dinero público, sí están ya bastante preocupados por el tema del dato, del Smart City, de la optimización de recursos y creo que eso sí, sí hay bastante, y lo bueno es que tiene el recurso, es decir, no sale de sus presupuestos, sino que los está mandando la Unión Europea a expuestos. Muy bien, fantástico, enhorabuena, me ha gustado mucho la presentación y bueno, me parece un campo que, bueno, hilando con lo último que has dicho, la Unión Europea también sabe, en fin, dónde están los filones, digamos, para los próximos años y está claro que la parte de turismo inteligente es una de las áreas que como instituto está claro que es una de nuestras prioridades, ¿no? Entonces, fantástico tenerte ahí y bueno, que se anime mucha más gente a participar en esta línea, ¿no? Entonces, pues eso, enhorabuena, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego. Vale, ¿alguna pregunta y demás? Bueno, aprovecho, Javi, para decirte los comentarios que te iba a decir. Simplemente, hace poco tuve que pillar un alojamiento que es una anécdota chorra, pero tuve que pillar un alojamiento y que lo pillé por el buque, lo pillé por el móvil, ¿vale? Y una vez que estaba allí quise alargar unos días la estancia. Se lo comento al tío del hotel, el tío me plantea un precio y directamente es que me di cuenta que el precio que me estaba ofreciendo por la plataforma de alojamiento era más barata que la que me estaba diciendo el propio hotel. Entonces, le digo, bueno, me lo pienso, salgo por la puerta, el reservo por el móvil y ya vuelvo. O sea, que fue una situación un poco extraña, ¿no? Que todavía no están, el control de precios es como muy variable en este tipo de factores, ¿no? Que tienen paz de rebaja y hacen cosas un poco extrañas. Es sitio donde es muy artesano todavía. Sí, sí, que lo llevo la atención. Hay otros sitios a los que llaman y te dicen, pues te lo pongo al mismo precio. Pero eso no hay, eso tiene que ver con la inteligencia, no con la tecnología. Ya, 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 Solo con la parte inteligente. Que si dices, ¿para qué le voy a dar un precio más alto que el otro, no? Pero es por eso. Y no, porque está la nota. La verdad es que da muchísimo juego ya y sobre lo que has comentado a mí me parece muy interesante porque de igual manera que al ciudadano lo que dice el Smart City le beneficia mucho poder consultar todo lo de una misma ciudad al turista que tiene menos tiempo, todo lo que se puede hacer para hacer un Smart City que puedas conocer fácilmente el transporte o lo que hay en la ciudad le beneficia doblemente porque tiene menos tiempo y tiene menos conocimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Y ajustar lo que dice de planificador inteligente me parece muy bien sobre todo porque muchas veces uno busca en internet y vale, si te dice un viaje de un día, un viaje de tres días, pero realmente cada uno después tiene su... Su propio espismo. Claro, y sus propias prioridades, ¿no? Que pudiese decir a mí me gusta la iglesia, me gusta tal y voy a estar cuatro días, pues a ver qué me recomiendan, ¿no? Efectivamente, pues en eso estamos. Esperamos pronto poder sacarlo en un momento. Muy bien. Bueno. Hay que decir que me parece que tiene mucho potencial todo este... todo este ámbito y más en España, vamos, que es como nuestro... El turismo es universal. Lo bueno del sector es que es universal. Se turistea igual en España, en Portugal, en Italia o en Perú. En lo mismo. Bueno. Bueno, pues si no hay más preguntas las podemos dejar aquí. Pues muchas gracias. Y muchas gracias de nuevo por participar y ya... Y ya espero... Esperamos, pues seguir el curso que viene preparando más charlas y que, bueno, y Javi, que aparezca ya no como ponente, sino como asistente a las demás charlas. Y recordar a la gente que las charlas siempre se acaban colgando en la página web del... del instituto y todas las charlas que se están haciendo se puede ver uno cuando quiera. ¿Vale? Quien no haya podido verla que hace una lástima pues siempre lo puede ver en otro momento. Pues ya está. Agradecerte de nuevo y a todos por vuestra asistencia. Nos vemos. Buen verano a todos los que viajáis. Buen verano a todos, chicos. Ánimo. Ya va quedando menos. a todos. Agradecerte.